Hola, soy Sofía Canales y hoy quisiera conocer sobre las diferentes actividades extra programáticas que desarrolla nuestra escuela. Yo participo del taller de periodismo, pero de acuerdo a lo que una vez me comentó la profesora Patricia Aguilar, hay muchos otros talleres en los que se puede ingresar y así mismo tengo a varias otras compañeras que participan de estos. Bueno, vamos a conocerlo. Y para eso, qué mejor de partir hablando con nuestra directora. Buenas tardes, directora. ¿Qué actividades extra programáticas se realiza en nuestra escuela? Hola Sofía, buenas tardes. En nuestra escuela tenemos varias actividades extra programáticas que son principalmente los talleres. Hay talleres deportivos, como el taller de básquetbol, está el taller de tenis, donde las niñas van a las canchas de tenis que están fuera de la escuela, son llevadas por la profesora. Hay taller también de fútbol, hay taller de tenis de mesa también, o ping-pong, como es conocido. También tenemos talleres de gimnasia, esta es gimnasia rítmica, gimnasia artística, hay taller de guitarras, hay dos grupos de talleres de guitarra, un grupo más avanzado y otro grupo que son iniciantes. Tenemos también el taller de periodismo escolar. Como ves, tenemos muchos talleres en la escuela y la idea es que las niñas participen de sus talleres, se vayan desarrollando y también van mostrando lo que ellas realizan en las distintas actividades internas. Y cuando nos invitan a actividades fuera de la escuela, ahí también van las niñas, las de gimnasia, las de danza o las de guitarra, etcétera. Cabe señalar que en la nota de hoy me colaborará nuestra compañera Ana Gabriela del cuarto B. Profesor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es José Miguel Rivera. Profesor, ¿qué hacen en este taller? Bueno, en el taller desde luego es taller de básquetbol, por lo tanto juegan básquetbol. La niña los pasa bien, disfrutan, hacen actividades físicas y también trabajan otras habilidades como los valores, compartir, sociabilizar. Acá le damos harto énfasis al tema del compañerismo y de respeto hacia los demás. Profesor, ¿cuáles son los días que se realiza el taller? Ya, bueno, el taller se realiza los días lunes, jueves y viernes. El día lunes tienen la niña de segundo ciclo, de 4 a 6 de la tarde. Los días jueves la niña de primer ciclo, de 4 a 6 de la tarde. Y el día viernes, desde la 1 y media hasta la 3, tienen la niña de primer ciclo. Y de las 3 hasta las 4 y media del segundo ciclo. Buenas tardes profesor, ¿de qué te trae este taller? Bueno, este taller es de deporte y trata de enseñarles las técnicas básicas a las niñas para que aprendan a jugar de alguna manera y a futuro tratar de competir con otras compañeras de otros colegios. Y esto se realiza el día miércoles de 4 a 6 de la tarde. Buenas tardes profesora, ¿de qué se trata este taller? Este taller surgió por la necesidad de algunas niñas o el deseo, la intención de aprender a tocar guitarra. Y como yo algo, algo un poco, tampoco soy diestra en guitarra, acepté hacer el taller de guitarra y han salido bastantes guitarristas. Ya me van quedando menos, esto ya comenzó hace muchos años atrás. ¿En qué día se realiza este taller? El taller se realiza los días miércoles de 4 a 5, todas las semanas. Hola profesor, ¿de qué se trata el taller de periodismo? Bueno, el taller de periodismo es una instancia en que las niñas desarrollan sus habilidades comunicativas y tenemos niñas desde cuarto básico hasta octavo básico. Y la idea también es poder desarrollar notas audiovisuales todas las semanas sobre temáticas que son relevantes para la escuela. ¿Qué día se realiza? Los días lunes y los días miércoles, de 4 a 6 de la tarde. El día lunes para las niñas nuevas y el día miércoles para las niñas más antiguas, que ya llevan más tiempo, digamos, han estado otros años en el taller. Qué divertida nuestra escuela. No es todo estudiar, sino también hay muchas actividades artísticas y recreativas. Espero que tanto mis compañeras como yo sigamos desarrollando nuestra habilidad de planta a través de la actividad extra programática de la escuela. No es todo estudiar, sino también hay muchas actividades de la escuela. No es todo estudiar, sino también hay muchas actividades de la escuela. Gracias por ver el video